A partir de este 3 de marzo se aplicará el tercer aumento en los combustibles en lo que va de este año. El incremento fue autorizado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y este martes salió ya la publicación en la Gaceta. Con esto, el litro de la gasolina Super subirá 37 colones, pasando de 606 a 643 colones. En el caso de la gasolina Plus, también se pagarán 37 colones más. En este momento está en 591 colones el litro y a partir de mañana se pagarán 628 colones. Y en el caso del diésel, el incremento es de 34 colones, pasando de 504 a 536 colones el litro.